Bueno, tenemos el producto de un gran trabajo, de mucha gente, para encontrarnos aquí con el campesinado del Valle del Cauca. Fundamentalmente, claro, la asistencia es de esta zona del centro norte del valle, pero hay representaciones de otros municipios, porque el tema es qué pasa con la implementación del acuerdo en esta parte. Que no sea algo que digamos nosotros, que diga otra gente desde oficinas, sino que es los directos responsables, los directos beneficiarios del acuerdo, porque en general todos sabemos que el acuerdo está muy atrasado, pero qué es lo que está aspirando la gente, cuáles son los justos reclamos de la gente, en este caso del campesinado y sus organizaciones. ¿Cuáles son los temas puntuales que le tocarán? Tenemos temas puntuales como el tema de la conectividad, como el tema de la tierra, como el tema de la infraestructura, como el tema de proyectos productivos que permitan que las organizaciones campesinas logren, digamos, generar no solamente bienestar para ellos, para los integrantes, sino también generar progreso para la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!